La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, informó en conferencia de prensa que la próxima semana sale del país, alegando ataques provenientes del gobierno de Nayib Bukele. La decisión pone más presión a las ya controvertidas relaciones entre ambos gobiernos. Manes dijo a reporteros en San Salvador que no pueden pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarlos todos los días, ataques a la embajada, ataques a su persona y hasta al presidente Joe Biden. La diplomática aseguró que regresará al Comando Sur de Estados Unidos como encargado de negocios de la embajada de esa nación en El Salvador, quedará Brendan O'Brien, afirmó Manes. Sobre su decisión, dijo que está haciendo una pausa porque el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar la relación. Aludió al proyecto de ley de agentes extranjeros que se encamina en El Salvador y que Bukele ha comparado con la Foreign Agent Registration Act de Estados Unidos, diciendo que es lo mismo. Manes negó esa afirmación indicando que la ley estadounidense data de la Segunda Guerra Mundial, cuando había preocupación de propaganda nazi y no tenía un impuesto del 40%. La diplomática recordó en la rueda de prensa que El Salvador retiró a jueces y fiscales, canceló la unidad anticorrupción y el acceso a la información pública. Además mencionó que las autoridades del país atacaron a las ONG y a Estados Unidos de forma constante. En este contexto, dijo Manes, es poco creíble que el interés de la ley de agentes extranjeros busque transparencia.